Hoy vamos a ver el sector secundario. El sector secundario engloba los trabajos que transforman la materia prima en productos elaborados. Forman parte del sector secundario las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. En las fábricas, las materias primas que hemos obtenido de la naturaleza se transforman en productos elaborados aptos para el consumo. Con la ayuda de máquinas y robots se elaboran grandes cantidades de productos. Los artesanos realizan su trabajo en pequeños talleres usando fundamentalmente sus manos y herramientas sencillas. La construcción se encarga de elaborar edificios y obras de ingeniería tan importantes como puentes, túneles y carreteras. Para seguir aprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!